Fernando del Solar confiesa que podría llegar al altar por segunda ocasión. El conductor confesó que lleva una relación maravillosa con su actual pareja. Fernando del Solar por fin encontró el amor en brazos de la maestra de yoga, Ana Ferro, y confesó que a pesar de que llevan más de tres años juntos, aún no tienen fecha para la boda. En entrevista para el programa de primera mano, el conductor argentino señaló que su relación con Ana es increíble y que le agradece estar a su lado en todo momento. Ana es increíble, ya llevamos más de tres años juntos, estamos viviendo juntos, una mujer con la que me siento muy cómodo, muy amigo, muy amante, muy todo. No, una mujer que me ha demostrado que en las buenas, en las malas, en las peores, ahí está, y que se la juega conmigo, eso se lo agradeceré siempre. Respecto a si piensa pasar por el altar por segunda ocasión, Fernando del Solar respondió tajante, no hay fecha fija, nada, no es algo que nos apremie, pero puede ser el día de mañana, ¿por qué no? Además sostuvo que no le ha dado el anillo de compromiso, pues eso va más allá. No, todavía no, pero estamos viviendo juntos, ¿qué mayor compromiso que el vivir juntos como familia? Bajo el mismo techo, platicar, el levantarte juntos, el acostarte juntos y más ahora en esta época de pandemia, estar todo el día juntos, ¿qué más compromiso que ese? Sostuvo. Eso sí, Ferdel Solar aseguró que no quiere ser papá nuevamente, lo platicamos y llegamos a una conclusión de que no queremos, queremos ya disfrutar que los hijos crezcan, volver a tener un bebé, creo que ya pasamos por eso, ahora estamos con ganas de disfrutarnos uno al otro. Con Ana es increíble, ya llevamos más de tres años juntos, estamos viviendo juntos, una mujer con la que me siento muy cómoda, muy compañero, muy amigo, muy amante, muy todo, ¿no? Una mujer que me ha demostrado que en las buenas, en las malas, en las peores, ahí está y que se la juega conmigo y eso es, se lo agradeceré siempre. No hay fecha fijada ni nada, no es algo que nos apremie, pero puede ser el día de mañana, ¿por qué no? ¿Por lo menos ya hubo anillo? No, todavía no, pero ahí estamos viviendo juntos, qué mayor compromiso que el de ir juntos todos como familia, ¿no? Bajo el mismo techo, enfrentarnos con las buenas y con las malas, el platicar, el levantarte juntos, el acostarte juntos, y más ahora en tema época de pandemia, al estar todo el día juntos. ¿Qué más compromiso que ese, no?